IFE 5 de 45.000 pesos, enterate si lo cobras. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, entregará un bono de 45.000 pesos a los sectores más necesitados. Se espera que más de 2 millones de personas sean beneficiadas con la ayuda de este nuevo refuerzo, que funcionará de manera similar al IFE que se implementó durante la pandemia. Este jueves, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, se reunió con Sergio Massa para coordinar la implementación del nuevo refuerzo alimentario que, según confirmó el ministro de Economía a través de su cuenta de Twitter, será de 45.000 pesos y se pagará en dos cuotas de 22.500 pesos en noviembre y diciembre. El presidente Alberto Fernández confirmó este lunes, en el marco de un acto por el Día de la Lealtad, que el Gobierno Nacional pagará un bono especial a las personas que estén en situación de vulnerabilidad. En el transcurso de esta semana vamos a reforzar la ayuda social, para aquellos más necesitados, sostuvo el presidente de la nación. Además, precisó que el bono de refuerzo será destinado a los siguientes grupos. Sectores más vulnerables del país. Personas que no hayan recibido hasta ahora ninguna ayuda del Estado. Así como en su momento hicimos el IFE, ahora vamos a sacar este bono y con él, vamos a llegar a los más marginados, olvidados y postergados, concluyó el mandatario. El ministro de Economía, Sergio Massa, indicó que el bono estará destinado exclusivamente a quienes cumplan con los siguientes requisitos. Tener entre 18 y 64 años. No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo. No contar con obra social o prepaga. No ser titular de ninguna prestación. De acuerdo a lo anunciado por el organismo previsional, la inscripción para acceder al refuerzo alimentario para adultos sin ingresos, comenzará a partir del próximo lunes 24 de octubre. La solicitud es personal y podrá realizarse sin turno en todas las oficinas de ANSES. El refuerzo de 45 mil pesos se pagará en dos cuotas de 22 mil 500 pesos. El pago de la primera cuota, en tanto, será el lunes 14 de noviembre por terminación de documento. No cobran el bono los titulares de AUH y AUE. Titulares de SUAF por embargo. Beneficiarios de becas progresar. Beneficiarios de potenciar trabajo. Beneficiarias de mi pieza.